Exclusivo El tío Un candelazo Efectivo Ojo a la letra Si le diga era lo que un día me pasó Yo en mi suya Y me re feliz ¿Cómo está usted? Wea Andi Pino mi hermano de los míos El propio Carabilla carajo Saludos para El Mara Jr. Reina Tienda donde él sigue Juntos Feliz Ella se va Si no le da su planta Ella no anda Pensando en amor ¡Ay, ay, ay! Juntos Feliz 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 Mi compadre Dimar, me vayas, yo intervarte. Soto aquí, la buena mi hermano, sabe que te quiero el pila. Que mi reale, compadre, y la tu bebecito, graba que te va. Y le veía en el pelero, viendo un chispero. Una chispita mariposa. Y ella y chiquita, ahí, chanito cubano, rompio en plato. Y ella y Roberto, el que sabe de todo. Ay, viene, 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 viene. Soto aquí, copia el cafetero. La peluquense más fuerte. Dale lo de ella, cuidado te estrella. Si se la quiere vacilar, dale lo suyo, se te va. Lo cuero, lo cuero, le dejan el pelero. Si se la quiere vacilar, dale lo suyo, se te va. Porque todo hombre que se quiera vacilar a su mueja, a su novia, a su otadota, a cinco. Tiene que tener dinero en el bolsillo, mi hermano. Porque si no tiene la pasa maluquito. Hay amigos padres, mi hermanito, DJ Don Isaac, esos sin dinero hacen trago, carajo. Oye, y Carlos Yane también hace trago. Ese es el Caimán Dabúa, va por debajito comiendo. La peluquense más, dale lo de ella, cuidado te estrella. Si se la quiere vacilar, dale lo suyo, se te va. Lo cuero, lo cuero, le dejan el pelero. Y si va por aquí, y si va por allá, en tu bolsillo debes cargar dinero. Se beba, se beba, se beba, se beba. Se beba, se beba, se beba. Si es que hay robo. En el que se ha vivido. Chido y cruzé. Ya tú se me encanta. Dice, 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 dice. El perroquense más. Dale lo de ella, cuidado te estrella. Si se la quiere vacilar, dale lo suyo, se te va. Lo cuero, lo cuero, le dejan el pelero. Si se la quiere vacilar, dale lo suyo, se te va. Osa, si es ya y robelo, el que se ha vivido. Inclusivo, exclusivo, el primero, el primero, el primero, el primero, el primero. Inclusivo, exclusivo, exclusivo. Ya lo revienta.